En Miraflores, autoridades de este distrito tuvieron que sacrificar a un perro que hace algunas semanas atacó puntualmente y mordió a seis personas, esto ante el alto riesgo de rabia. Las alarmas se encendieron en la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ya que una jauría de por lo menos 10 perros callejeros atacaron a varios ciudadanos del distrito de Miraflores. Alertados del hecho, se identificó a uno de los canes que en dos días mordió a seis personas en este distrito. En esta jauría de canes hay un can, el cual aparentemente está con citomología de rabia, el cual ha mordido a seis personas. ¿A seis personas? Sí, que las cuales ya han sido derivadas al establecimiento de salud y están recibiendo el tratamiento correspondiente. Los especialistas del MinSA determinaron que este can debía ser capturado cuanto antes e incluso debía ser sacrificado ante el riesgo que generaba en la población. Serenos del distrito de Miraflores, agentes de la policía canina y personal del Ministerio de Salud persiguieron por varias calles y hasta en la torrentera a este perro hasta que pudo ser capturado. El virus de la rabia está circulando en los perros que se encuentran libres en la vía pública. En tal sentido es peligroso que todo can esté en la vía pública porque esté expuesto prácticamente a contagiarse con este virus. Una vez sujetado, el perro tuvo que ser sacrificado con un inestable. Ahora las autoridades de salud analizarán su cerebro para comprobar al 100% si este can tenía rabia. Una vez capturados van, depende de la sintomología que presenten, pueden ser eutanasiados según norma o posiblemente entren en observación. ¿En este caso se detecte ya la rabia? Sí. ¿Una vez un can detectado con rabia, ya no se le puede salvar? No, una vez que llegue el virus de la rabia al cerebro, prácticamente el animal muere. No tiene cura y no se puede salvar prácticamente, habría que sacrificarlo. Según el MinSA, el perro debía ser sacrificado como medida de seguridad para los ciudadanos y sobre todo por presentar signos de rabia y además que Arequipa, provincia, permanece en emergencia sanitaria por la expansión del virus. Mientras determinaron que las seis personas mordidas se encuentran fuera de todo peligro tras ser atendidos en centros de salud del distrito.